... Hola que tal, un día más, nos encontramos con las peñas, disfrutando con ellas y de las muchas actividades que están organizando para estos días. Ahora nos encontramos en la sede de Los Corbatos, estamos muy felices por lo que hay ahora mismo detrás y muy felices, yo creo, también por lo que sucedió ayer. Nos encontramos además con su presidente y su vicepresidenta. ¿Qué tal felices, supongo, por el premio logrado en la tarde de ayer en el desfile de carrozas? Sí, indudablemente, muy contentos. Ayer, al ganar el concurso de carrozas, fue una alegría muy grande a la Peña, sobre todo por el esfuerzo que ha hecho la gente durante cinco meses, el trabajo que han hecho que ha sido grandísimo, tanto de las costureras como los hombres que han construido la carroza, que ha sido algo maravilloso y se ve recompensado ganando el título de las carrozas. Bueno, todos saltasteis de júbilo y si os lo permitían los disfraces, porque ibais ataviados y muy bien, pues de diosas del fuego, por así decirlo, y de guardianes, no me salía la palabra, del dragón, que también era una carroza espectacular. Sí, la verdad es que quedó muy bien, estábamos muy contentos y por supuesto que saltamos de alegría cuando nos dieron el premio. Y todo lo ha dicho él, lo he hecho por vosotros durante mucho tiempo, mucho esfuerzo. Todo, durante cinco meses hemos estado trabajando casi todos los días, los fines de semana, pero bueno, muy contentos. Y ahora toca seguir disfrutando, eso pasó ayer y ahora más, os veo también muy guapos, ahora ya no sois ni guardianes ni diosas del fuego, ahora sois goyescos. Sí, efectivamente, pues mira, ahora venimos de asistir Paloma y yo de la misa en honor a los alcaldes, luego hemos visitado la Casa de Andrés Torrejón y bueno, hemos hecho un receso para tomar un aperitivo porque tenemos que continuar, tenemos el hermanamiento con la ciudad de Oviedo y luego, bueno, pues se saluda con el alcalde, entonces, bueno, pues es un día muy completo y que tenemos que estar en todos los actos. Y un aperitivo para todos los vecinos de Móstoles porque hay gente de la peña y gente que no. Efectivamente, nosotros como es tradición siempre damos moscatel y pasas después de la entrega de la corona en la Casa de Andrés Torrejón. Pero bueno, había que venir disfrazado, ¡ay, el globito justo! ¡No pasa nada! Es que son niños y acaba de pasar una niña preciosa, también socia de los corbatos, ¿verdad? Y que, bueno, nos han querido enseñar al cangrejo, no, a Bob Esponja y a la mascota de Bob Esponja, en los dibujos animados. Cosas del directo, que hay muchas más cosas que habéis hecho durante estos días, ¿qué destacarías de todas formas? Bueno, pues ahora mismo, ¿qué es lo que hicimos, David? Que no sé, como tengo la cabeza un poco. Bueno, pues mira, de momento, después del chupinazo, el viernes hicimos la feria de abril. Entonces, bueno, después de descubrir el corbatín, como novedad de este año, hemos hecho una fiesta temática que ha sido en honor a la feria de abril, por los muchos andaluces que tiene la peña, por los muchos andaluces que tiene Móstoles. Y bueno, pues creo que fue un reclamo para toda la ciudad y fue un exitazo. Tuvimos la actuación de un coro rociero también, el de los jaralillos. Y la verdad es que muy contentos, la verdad es que las actividades han seguido a salir de boca, o sea que muy contentos en todo. Y ya quedan pocas horas para que termine la fiesta, pero mañana ya estáis pensando en la de septiembre. Claro, no, tenemos otra el sábado que viene, una organización que hacemos con los 600, luego San Isidro, o sea que no paramos. El caso es, por supuesto, no dejar de divertirse y de disfrutar. Les dejo ya que tienen que seguir atendiendo a sus invitados, por así decirlo. Muchas gracias a los dos. Y por supuesto, nosotros ahora nos vamos a esta finca Liana, que todavía hay otras peñas que nos esperan para enseñarnos lo que van a hacer. Y para mostrarnos los deliciosos manjares que vamos a disfrutar estos días, hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video